Cuando camisea del Perú era una buena idea, Bolivia ya estaba exportando gas a la Argentina, al Brasil y preparando la exportación de gas a México y Estados Unidos. Por Bolivia sale gran parte de la cocaína que produce el Perú, pero también gran parte del oro ilegal que produce el Perú. Lo llevan a Bolivia y Bolivia lo legaliza y hace como si hubiera aumentado su producción de oro y eso es delito. Hola, qué tal, bienvenidos, cómo están, como se sabe, Bolivia está viviendo una crisis brutal en los últimos años. La economía boliviana está yendo en declive y esto indica que varios bolivianos tendrán que emigrar a otros países porque la economía boliviana no está en un buen momento. Eso dan a entender diversos estudios que hacen los periodistas de otros países con respecto a lo que podría suceder en Bolivia ya que se enfrenta a una crisis muy dura en los próximos años ya que no hay gas en Bolivia y la falta de dólares incrementa la inflación en el país. Pero primero veamos cómo un ex analista político boliviano habla sobre su país y la crisis que podría enfrentar todo esto en una entrevista realizada en un programa peruano. Porque usted es boliviano, sin embargo, es residente en los Estados Unidos. Estamos en contacto con el politólogo y abogado Carlos Sánchez Brazaín desde Miami. Hace unas semanas estuvimos en Bolivia y notamos una crisis muy severa en torno a la economía. Hay dólares, paros y un caos evidente. Esto ha generado que aquí en el Perú se comente de que más de un millón de bolivianos podrían emigrar a Perú debido a esta crisis energética. Pero hay que reconocer que Bolivia es una dictadura del grupo del socialismo del siglo XXI. Es una colonia, una dictadura satélite que tuvo Venezuela. En ese marco lo que han hecho es destrozar la economía de desarrollo y de progreso que había en la década de los 90 y que alcanzó hasta el año 1913. Se han gastado todos los resultados de ese proceso y lo han presentado como si fuera su éxito entre el 2006 y el 2012 o 2014 o 2015 más o menos. Han endeudado el país, han liquidado la industria del gas y han convertido a Bolivia en un narcoestado. Y hoy día no hay gas, no hay dólares, no hay ningún tipo de ingreso. La balanza comercial es totalmente deficitaria y además Bolivia es un país con presos políticos y base del narcotráfico. En Bolivia el principal negocio es el narcotráfico porque han convertido en partido político a las federaciones de productores de coca y de cocaína que lidera Evo Morales cuyo socio principal es el actual jefe de Estado Arce Catacora. En ese escenario lo que está pasando con Bolivia es que va aceleradamente al rumbo de Cuba y Venezuela. Bolivia era el país más importante productor de gas en la región. Cuando camisea del Perú era una buena idea, Bolivia ya estaba exportando gas a la Argentina, a Brasil y preparando la exportación de gas a México y Estados Unidos. Han liquidado todo eso. Entonces el futuro de Bolivia es más crisis. No hay manera de frenar esa crisis mientras siga la dictadura y el narcoestado. Y los países vecinos como el Perú, como la Argentina, como Chile, que tienen prosperidad, van a recibir más de un millón de bolivianos porque la gente se va de la crisis. La gente escapa de la inseguridad, escapa de la crisis económica y escapa de la inestabilidad. Y eso es lo que han hecho con Bolivia, Evo Morales y Arce Catacora como subordinados de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Esta crisis de gobiernos como Cuba, como Venezuela, como Bolivia son parte de una estructura política. Usted la denomina socialismo del siglo XXI. ¿Podría profundizar, por favor, en ese aspecto? Ellos se denominan, en verdad son un grupo de delincuencia organizada transnacional. No hay que dar desvalor político porque no tienen ideología. Se amparan en la supuesta izquierda, en la revolución cubana, la revolución bolivariana, el proceso de cambio en Bolivia. O sea, esas son falacias, son delincuentes que llegan al poder y se quedan en el poder cometiendo delitos todos los días que son delitos de terrorismo de Estado, miedo, presos políticos, tortura, detenciones, exilio. Se apoderan del aparato del Estado, pura corrupción. Son impunes, se apoderan de los sistemas, de todo el poder del Estado, el sistema judicial, el sistema de consaloría, el sistema de las Fuerzas Armadas y de seguridad y se quedan indefinidamente amenazando, matando y asesinando y además organizando un narco Estado como lo es hoy día Bolivia. Bolivia, por ejemplo, con relación al Perú, tiene dos cosas muy curiosas hoy en día. Por Bolivia sale gran parte de la cocaína que produce el Perú, pero también gran parte del oro ilegal que produce el Perú en todas esas zonas de la minería ilegal del Perú. Lo llevan a Bolivia y Bolivia lo legaliza y hace como si hubiera aumentado su producción de oro y eso es delito. Ese es el crimen con el que están lavando la producción delictiva de oro en el Perú y el contrabando. En efecto, lamentablemente. Y así como pudimos escuchar, Bolivia, lamentablemente, es un país que no está viviendo un buen nivel económico y es que el vecino país de Bolivia, que hace frontera con Perú, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina, vive una terrible crisis y es uno de los países que más se está hundiendo en Sudamérica. Bolivia ha registrado una inflación altísima en los últimos meses y esto debido a la falta de dólares y también a la devaluación de su moneda. El modelo implementado en Bolivia, como ya sabemos, es el socialismo o más conocido como la política de izquierda. El presidente Evo Morales había tenido un periodo de bonanza donde Bolivia producía y vendía gas a Argentina, Brasil y hasta estaba pensando vender este recurso natural a los Estados Unidos y Europa. Pero los bolivianos, mejor dicho, el gobierno boliviano, no invirtió en la búsqueda de otros pozos gasíferos, por lo que el país vivió la bonanza de los únicos pozos de gas que habían explorado. Y estos pozos de gas ya están casi agotándose. El gobierno, con el dinero obtenido por el gas, dio bonos y diversos tipos de incentivos a los ciudadanos. Otro problema que ahora está generando consecuencias es la subvención de diversos productos que hizo el gobierno boliviano. Según muchos analistas, en años anteriores mencionaban que el crecimiento boliviano era inminente, ya que en Bolivia se vivía de manera diferente. A otros países mencionaban que Bolivia tenía precios accesibles para sus ciudadanos. Gasolina, diésel, entre otros productos, eran accesibles para el pueblo boliviano. Pero todo esto no era vendido a un precio real o internacional, ya que el gobierno boliviano subvencionaba todo este tipo de productos que a la larga no dieron buena espina, ya que ahora se están viendo las consecuencias cuando el verdadero valor del producto está saliendo a la luz, por lo que el gobierno, por falta de dólares, ya no puede subvencionar como lo hacía antes. Países como Perú, en los últimos años, han tenido una inflación bajísima, mientras que Bolivia, en los pocos meses, ha subido notablemente la inflación de su moneda, la cual se ha ido devaluando. Recordemos que Perú es un país donde los precios no están subvencionados, por lo que el precio de los productos se vende a precio internacional y en un precio real, mientras que en Bolivia sucedía todo lo contrario. Con todo el dinero recaudado y generado por los pozos de gas, el gobierno de Evo Morales subvencionaba todos los productos. Pero luego de esas malas políticas aplicadas por ese gobierno, ahora en el gobierno actual de Luis Arce se está viendo las consecuencias. Un total abandono en la economía boliviana, que esto podría repercutir en los demás países vecinos, ya que si Bolivia entra en crisis, posiblemente todos los ciudadanos, muchos bolivianos emigran a otros países. Según estudios hechos en Argentina y en otros países, recordemos que Chile está lleno de bolivianos y Argentina lo mismo, por lo que estos países, al ver la inminente llegada de estos bolivianos, restringirían de manera más segura sus fronteras. Y una opción para estos ciudadanos bolivianos sería Perú. Es por ello que diversos congresistas, mejor dicho, una congresista de apellido Barabarán, indicó que se deben tomar medidas al respecto antes de lamentar, ya que se debe tener estricto orden de ingreso en la frontera boliviana con Perú, tomar las medidas respectivas por la posible migración boliviana hacia el suelo peruano, por la economía en crecimiento y la estabilidad monetaria. Pero luego de escuchar todo esto, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.